Pues allá ella, pero fíjate que ahora sorprendió, Gus, porque acaba de tener a su bebé, que es otra niña, o sea, ya sería la cuarta niña que tiene Natalia, pero sorprendió con las historias, porque dentro de este proceso que tiene con su ex, con el papá de sus hijas, ahora resulta que la suegra y Michael, su pareja actual, no aceptaron muy bien a la bebé que acaba de tener, que porque ellos querían que fuera niño, entonces empezó a poner, que ya las borró, no sé por qué ya borró todas estas historias, pero empezó a poner que ya la había abandonado, que estaban teniendo muchos problemas porque no aceptaban que había sido un niño, o sea, me sorprendió mucho Gus porque se veía muy enamorada y la verdad es que resulta hasta allá como extraño decir, oye, pobre mujer, ¿no? Tanta cosa, y dice, tengo poco de haber tenido a mi bebé, lamentablemente no le he pasado bien, la familia no me apoyó como yo esperaba, pero hemos sacado todo adelante, perdón, no puedo hacer el live, lamentablemente tuvimos la situación en una familia donde tuvimos que poner prioridad y estuvo compartiendo incluso un video donde dijo que este joven, a poner, tengo poco de haber tenido a mi bebé, y compartí un video Gus, donde incluso dice que ya se fue Michael de la casa, o sea, fue por esta situación de que él quería un niño, me parece muy grave lo que está diciendo Natalia Alcocer, mira, vamos a ver este video, por favor. Adelante. Hola, vikingas, este, me estaba sacando tantita leche, este, estaba leyendo sus mensajes de lo que compartí el día de ayer, y, y pues nada, ayer se fue de la casa Michael, y este, y, pues bueno, hay veces que viene la suegra a ayudar y en otras, pues viene a destrozar, este, este, estuvo muy fuerte el día de ayer, muy fuerte, acabamos en, o sea, terrible, ni quiero ya contar, pobre mujer, ¿no, Gus? O sea, estuvo a punto de ser detenida estando embarazada, ha tenido que lidiar con todas estas situaciones del ex que dicen es un hombre poderoso y no ha podido darle para la manutención de las niñas, y ahora esto de que resulta que ya el papá de su hija, de su bebé que acaba de nacer, ya la dejó que porque no aceptaba que fuera niña. Está cañón. Está cañón, ¿no? O sea, pobre mujer. Está muy cañón. A mí me parece la verdad, Gustavo, que de no creerse, o sea, que un hombre no acepta a su hijo que porque él quería niño y resultó una niña, no sé. Ojalá que esta señora Natalia Alcocer esté bien, ojalá que logre arreglar esta situación, pero sí me parece muy grave este tipo de cosas. A mí me parece espantoso lo que está ella narrando, que porque fue niña y no niño, la abandonó este Michael. Ajá, exactamente. O como whatever que se llame el güey este. Ajá. Y además ya sabía que, y aparte fíjate que mostró también unos videos donde incluso dice que se ve un chavo que está ahí por los carros, en entrada de donde vive, y dice, incluso mandaron amigos de Michael para que lo ayuden a escaparse de la casa, o sea, dices, Dios...